Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy en la Plaza Alemania y voy hoy al Jardín Japonés que me voy a encontrar con mi prima ya. Llegué temprano, así que voy a dar una vuelta por acá. Les muestro. Les muestro. Hoy tenemos la fiesta del fuego. En esta tablita queremos escribir o tenemos que escribir todo lo que queremos que se vaya. Y luego van a hacer quemadas. ¿Qué vamos a pedir de primerito, Che? Fuera Maduro y Tukombo. Exactamente. Fuera. Get out. Queremos invitarlos a que se acerquen al patio de la Magnolia del Jardín Japonés. El patio de la Mallorca está situado sobre la Avenida Berro, que es la avenida principal del Jardín Japonés. Y allí tiene una muy buena propuesta gastronómica. Van a poder saborear los visitantes del Estadio del Restaurante Jardín Japonés. Bueno, aquí estamos. Vamos a depositar nuestros... ¡Listo! ¡Chao! ¡Chao lo malo! Por lo menos ustedes en la Isla Grande, en el escenario montado exclusivamente sobre el lago para este gran acontecimiento que es el Himatsuri Festivo del Fuego 2018. Gracias. Gracias al público por acompañarnos. estamos aquí disfrutando de esta tarde super primaveral en donde en el jardín en japonés aquí está la cascada del jardín japonés aquí está la cascada del jardín japonés y mucho sol para mis ojos es lo que no quiero soñando un marco un marco un marco un marco un marco o de Quinta marcha se dirigirá al diseño principal para seguir con la ceremonia de quepa que va a perseguir el maestro de ceremonias de Norutachina. Acompañado por el trinidad especial, la periodista Cristina Pérez, en uno de los momentos más emocionantes. En una sala deализación, la periodista Cristina Pérez, en uno de los momentos más emocionantes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.